¡Ale! 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 Pero antes que me busquen, quiero decir que yo no me he vencido. Antes que a mí me condejen, declaro que con el publicado yo vivo... ¡Ale! 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 Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar o hacerme bien con el pie Pero antes que me juzguen quiero decir que ella me va a juzgar pero he vencido Antes que a mí me condenen declaro que con ella descubrí que aún yo vivo de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Desde que estoy con ella descubrí que aún yo vivo de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Es la negrita anda por cuatro de aquellas que están ahí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mí ¿Qué te pasa a ti? 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 Esa negrita le da como un revestido Por eso yo soy feliz Ahora llora y queda cerca María Ahora llora con pie Ahora llora con pie Vaya muchas gracias